Vivimos en un planeta absurdo. Los humanos somos seres sumisos. Si mañana alguien, por ejemplo, no sé, ¿os acordáis de que cuando Franco en España no existían límites de velocidad? De hecho, podíais poner un Seat 850 a 140 km por hora con la vaca cargada de equipaje y no era ilegal. De hecho, se anunciaba así en las revistas y periódicos. Tengo yo el recorte del anuncio ese. Ponga el coche a 140 por hora y tal. Pero, ¿os imagináis que de repente viene alguien y dice, mira, límite de velocidad, 120? Pues la humanidad, la razón humana, diría, vale, pues 120. Y de repente os implantan que por las ciudades a 50 km por hora. Pues la gente, vale, pues a 50 km por hora. Mañana el mismo alcalde que dijo a 50 km por hora dice, 40. Porque igual no recaudo suficiente con multas. Entonces voy a bajar 10 km el radar para pillarte, ¿no? Y para recaudar. Dicen, a 40. Entonces, pues la gente iría a 40 km por hora. Donde hoy o ayer fue a 50 km por hora, imaginaos que mañana dicen, no, Madrid, Barcelona o Bilbao, por ejemplo. Lo de Bilbao o León o cualquier. Bilbao y León sé que es cierto. Imaginaos que ponen a zona 30. Y te dicen, hemos circulado toda la vida 50. Pero dicen, zona 30, la gente sumisa diría, vale, pues yo circulo a zona 30. Es que la gente, la raza humana, es sumisa por naturaleza. Le dicen de zona 30, pues mañana le dicen, zona 20. O le dicen, pasa mañana a zona 10 y hay que ir a 10 por hora. Y la gente se iría sin quejarse. Bueno, tienes ahí el ejemplo de que a un alcalde se le ocurrió pintar unas rayitas azules en el pavimento y decir que te iba a cobrar por dejar el coche en la calle y la gente paga. Lo llaman zona azul. La zona azul le está inventada para recaudar porque no sirve para otra gama de cosa. Y encima la pagan los pobres, los ricos nunca la pagan. Bueno, con los ricos me refiero a los políticos. Porque el alcalde y el concejal de todas las ciudades donde hay zona azul, ota, hora, o como la quieran llamar en casa, se hacen unas tarjetitas que les exime los vehículos oficiales de pago del parque metro. Pero todos los demás ciudadanos tienen que pagar. ¿Por qué? Porque es una forma de recaudar dinero para el ayuntamiento. Pero esto pasa con todos los ámbitos. Imaginaros que hay una pandemia mundial del coronavirus y te viene Pedro Sánchez y te dice, tienes que quedarte 15 días en casa. Pues la gente se quedaría 15 días en casa. Y yo, me parece muy bien. Y te explican, hay una enfermedad, una pandemia. Un virus que se infecta por el aire, al de cuatro días notas los síntomas y si han pasado diez, cuatro más diez, catorce días y no has desarrollado síntomas, pues no estás contagiado. Entonces estás exento, no tienes la enfermedad. Por eso lo de la cuarentena. No sé si os habéis dado cuenta que la cuarentena al principio eran catorce días, luego lo rebajaron a diez. Ahora con la cepa inglesa parece que si eres infeccioso, catorce, porque dura más, propaga más, más. Vale, bueno, pues nos da un estado de alarma que según un youtuber, Rubén J. Sbert, no es lícito. El otro día dije que no es legal y YouTube me borró el vídeo, pero yo no lo digo, lo dice el jurista, que sabe más de leyes y derecho que yo. Ya he hecho mi mezcla, asperger, leches, leyes, derecho y leyes. Y si lo dice él, pues él sabrá por qué lo dice, que tenía que ser estado de excepción en vez de estado de alarma. Pero bueno, nos dicen que tenemos que estar quince días y estamos. Y yo lo vi bien y me parece una medida correcta y todo el mundo lo vio bien. Y luego te llega a los quince días y te dicen, bueno, vamos a prolongarlo otros quince días más. Y dices, vale, bueno, pues acaso hay algún caso, yo que sé, no se ha detectado. Porque esto te dicen, es que tú eres enfermo, pero no puedes tener síntomas. ¿Y cómo estás enfermo sin tener síntomas? Porque normalmente cuando alguien tiene una enfermedad, tienes síntomas. Pero bueno, aquí hay una enfermedad que puede ser asintomático. O sea, puedes tener el virus, contagiarlo y no saberlo y no padecerlo, ¿no? Vale. Bueno, pues te hay otros quince días más de estado de alarma. Bueno, ya pasó un mes. Si no has enfermado y estás sano, ¿por qué te tienen confinado? Pues no estuvieron confinados. Y la gente, como es sumisa, se quedó en casa. El virus se transmitía por el aire. ¿Vale? Porque no te dejan ir al campo. ¿Vale? Y la ciudad está todos juntos. Distanciante de personal. Salir al parque. No, pues cerraron los parques. Y a la gente lo parece, ¿y ve? Yo, pero bueno, el único sitio de aire libre, la única zona de esparcimiento de la ciudad, es el parque. Y lo cierras. ¿Para qué? Para que la gente toda esté asignada en la calle cuando salga. Esto pasó al final la primera ola de la pandemia. Que, por cierto, nos estuvieron encerrados dos meses más en nuestras casas y a la gente le parecía bien. Y, joder, si no has desarrollado la enfermedad, no estás enfermo. Si estás enfermo, te quedas en casa. Pero si no estás enfermo, ¿qué te dejen salir a pasear? No, no. Te tuvieron encerrado. ¿Por qué? Porque lo dijo el gobierno. Y la gente, porque es sumisa. Y luego hubo casos de gente que iba a mitad del campo o a mitad del monte, fue un señor a cazar y le multaron. O sea, absurdo, ¿no? ¿Qué le iba a contagiar? Un conejo. Y también yo conozco un caso que un pescador, porque le multaron a mitad del río. Igual la trucha le contagiaba a él. ¿Por qué? Porque estábamos en estado de alarma porque dijo que había que confinarnos y estar en casa. ¿Por qué? Porque había que estar en casa. Pero bueno, no creas que ellos se quedaran en casa. No, no. Ellos que podían haber trabajado telemáticamente, marcharon a Moncloa. Hicieron la radio, la televisión, todos los programas telemáticamente. Pero no, ellos se desplazaban. Iban y vendían. La gente, bueno, pues aguantó esta situación. Luego, desconfinaron cerrando parques. Digo, vale, pues el único sitio donde te puedes expandir. Luego, si tú podías mantener dos metros de distancia de seguridad entre las personas, no necesitabas llevar obligatoriamente la mascarilla. Y de repente, a un político se le ocurre decir que hay que llevar la mascarilla en todos los lados y la gente, pues un sumiso, pues se la pone. Y yo he visto gente en mitad del campo sembrando lechugas con la mascarilla. Y he visto gente en el coche suyo, conduciendo yo solo, con mascarilla. Y, ¿por qué? ¿Por qué te lo manda el Estado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos sumisos? Y bueno, te manda el Estado y te dice que te multan. Y esta es otra, que aunque sea ilegal, la policía haciéndote cosas ilegales. Y no voy a hablar otro día de que hay más tiempo de esto, pero, por ejemplo, el toque de queda, que yo pensé que eso lo ha pasado en sitios así tercermundistas del planeta, ¿por qué no tienes libertad de circulación? Porque dice el Estado que no tienes confinamiento perimetral, confinamiento provincial o confinamiento municipal, ¿no? Te suprimen estos derechos. El de manifestación, no. El de mítines políticos, tampoco. La libertad de movimiento, sí. ¿Quién se aclara con esto? El agente sumisa, eso sí. Te dicen, toque de queda, a lo que iba, a las 10. Y todo el mundo acata. Una comunidad autónoma, donde vivo yo, Castilla y León, dijo a las 8. Era ilegal, ¿no? Y la policía, poniendo multas, haciendo algo ilegal. Porque dices, ¿para quién están los agentes? Para proteger a los ciudadanos y para hacer cumplir la ley. Otro día me voy a explayar en esto. En teoría, un agente tendría que estar al lado del ciudadano. No, no, está al lado del político, aunque cometa algo ilegal. Y no voy a hablar de Bárcenas, ni de cuando le robaron, ¿no? De documentos. Voy a hablar del toque de queda. En Castilla y León se pusieron multas a gente que salió a las 8 y 5, o que estaba a las 8 y 5 en la calle. Luego, el Tribunal Superior de Justicia, no sé qué, dictaminó que era ilegal el implante del toque de queda dos horas antes que el nacional. Pero la policía multó. ¿A quién? ¿Al político de turno? No. Multó a los ciudadanos, que salieron a las 8. ¿Por qué? Porque lo dice el gobierno. ¿Y la gente? Pues sí. ¡Hala! Callarse. En fin, o sea, que hacen cosas, hacen leyes, se saltan las leyes, hacen cosas ilegales, hacen cosas absurdas. Ahora quieren implantar el pasaporte sanitario. Bueno, vamos a hablar del PP y de Feijón. Un señor me ha parecido peor que Franco. Multa si no te vacunas. O sea, los gallegos van a ser ovejas. Y él, el pastor del rebaño. Tratan a la gente como ovejas bobas. Ya lo trataron con la mascarilla porque todo el mundo... Hombre, pues puede ser alguna excepción de algún anciano que ya no tiene movilidad suficiente o que tiene Alzheimer y le obligas a llevar la mascarilla sí o sí todo el día. Pero no me digas que la gente es tonta y no puede mantener la distancia de seguridad de dos metros, dos metros y medio, tres, para circular sin mascarilla. Pero bueno, como nos tratan por tontos, dicen, bueno, es que aceptando todas las cosas que les aceptamos, no me extraña que nos traten por tontos y por más. Bueno, pues dicen que no puedes circular tal... Bueno, todo es un mascarilla. ¿Dicen que no puedes salir a partir de las 8? Pues no. ¿Dicen que no puedes salir a partir de las 10? ¿Dicen que no puedes salir de tu municipio? Ellos salen, ¿eh? Todos los políticos han... Que por cierto, esta es otra. Dicen que no puedes ir a tu trabajo. Primera hora de la pandemia. No vas. Ellos cobran por no ir. Y encima cobraron las dietas de desplazamiento. Que no se desplazaron. O sea, ellos no trabajaron. Y no se desplazaron, porque estaban también confinados, bueno, relativamente, y cobraron las dietas. Y encima tuvieron la cara dura de cobrar a los ciudadanos los impuestos. A ver, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, tan socialista, tan comunista que eres, si tú obligas a un negocio a cerrar 15 días, el año pasado, ya en el mes de marzo, lo lógico es que digas, mira, yo este mes de marzo no te voy a cobrar la seguridad social, las cuotas de la seguridad social. Porque yo soy gobierno, yo te he obligado a cerrar por pandemia, entonces no te puedo cobrar unos impuestos de un mes que no vas a trabajar porque no vas a recibir ingresos. Que no hacía falta que, luego sí, hicieron lo de los EFTES, hicieron no sé cuantas cosas y devolvieron no sé qué dinero. Pero vamos a ver, tú, gobernante, haces una ley, vale, que no vas a poder abrir tu negocio, tu panadería, tu hogar, tu tienda, te obligo a cerrar porque yo soy papá Estado. Vale, pero no te voy a cobrar. Lo primero que tenía que haber hecho, por mínima decencia, tan socialista, tan comunista que son, decir, mira, a todo el mundo os pago yo la cotización de la seguridad social durante todo el tiempo que os mantenga encerrados en vuestras casas. Y luego, encima, tenía que haber dicho, bueno, os voy a compensar aparte, aparte de no cobraros los impuestos, os voy a compensar con, pues, daros una ayuda por todo lo que no habéis podido ingresar. En fin, pero nada, nada de esto pasa, la gente no se queja, si te quejas eres facha, de derecha, de negacionista, o vete a saber tú qué, ¿no? O te borra los vídeos en Youtube, como me pasa a mí. ¿Qué pasa con la raza humana? No sé. Al paso que vamos, bueno, pasaportes de sanitario, quieren decir, oye, si no estás vacunado no vas a poder salir de casa, o no vas a poder viajar, o no vas a poder ir a bares o restaurantes, no vas a poder ir al cine ni al gimnasio, no vas a poder... ¿Por qué? ¿Por qué? Antes, una persona que tuviera sida no tenía por qué decirlo ni manifestarlo. Yo, desde el estado de alarma, tengo que llevar un certificado médico en el bolsillo por si me lo pide la policía, por si me ve en mitad de una calle vacía, sin mascarilla. Así es, porque, claro, en un club urbano, sí, hay unas excepciones, pero, claro, tienes que llevar el certificado médico encima. Y ahora, eh, la tarjeta sanitaria. Y te tienen que vacunar sí o sí, porque te ponen una multa. No sé si eres 60.000 euros, el feijo este. Algo que se dice que es ilegal. 60.000 euros, como no te vacunas. 60.000 euros, y ya para todo, para viajar, para salir, para tal, te puse una mascarilla y pues hay que ponérsela. ¿Lo dice? Sí, sí o sí. Que mantienes los 2.000 euros, que puedes mantener el 7.000 euros, que hay que, mañana te dicen que hay que pincharse una vacuna. Pues la gente, pues sí. Pues si me van a dejar ya salir al barco ya vacunado, aunque me pongan, yo que sé, mañana os dicen de meteros un bastoncillo por el... para poder viajar y la gente... ¿Acepta su misa sin rechistar, como somos borregos? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.